Este es el mercado San Juanico en San Juanico Nexty Pack, Ciudad de México. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar a conocer el mercado de San Juanico, que es en el pueblo San Juanico Nexty Pack, en la delegación Iztapalapa, Ciudad de México. Uno se toma la temperatura, uno se echa su alcoholcito por su cuenta, porque así tiene que ser. Porque usted es un ser inteligente, es un ser civilizado, vive en una de las civilizaciones más antiguas del continente, entonces ya sabe, ya no tiene por qué haber una persona que le diga y le haga recordar nada, ¿ok? Eso es lo principal, eso se llama amance, desarrollo, confianza en tus paisanos. Y como se lo ve, ahí lo están haciendo ellos, como debe ser. ¡Ah, la señora no lo ha visto! Los niños nomás por la novelería, me muero, me caigo. Bueno, ahí están las piñatas. Usted cuando vaya a cualquier mercado en México, siempre va a encontrar piñatas. Ese es el punto, esa es la diferencia de los demás mercados. Ah, no mentira, no tanto. Los productos, por supuesto, quedan bien. Yo voy a poner mi mascarilla porque ya veo que hay bastante gente. Pero bueno, ahí está, las frutas. Huele a frutas, miren usted ahí en primera fila, el nopalito, como corresponde. ¿Cuáles serán las frutas de temporada? Veo, porque veo una pedida de frutas. Huele, lo que yo más huelo es a guayaba. Guayaba pensé que era temporada, veo por todos lados. Mira los platanitos oscuros, estos platos rojos. Maña estos plátanos. ¿Serán plátanos? ¿Qué son estos? Estos yo los conozco. Acá le dicen... Ah, me olvidé. Mira, ¿qué es de laichi o qué es esta fruta? No sé qué es esa fruta. Cerezas. Caballero, le hago una pequeña consulta. Buenos días. No. ¿Esa fruta cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lich. Muy bien, gracias caballero. El señor quería que le iba a comprar, pero bueno, no importa. Mira, la tremenda verdulería. Ahí está, mira el famosísimo Huitlacoche. Hola. Es Huitlacoche, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Ah, mira, hay la costumbre como en el Perú también, que cortan así ellos y te venden para que sea más fácil. Mira, todo igualito. No me había percatado yo en otros mercados que había ido. Qué más fácil para que usted, ¿no? Su casa ya compra. Hola. Y ya está todo el tema. Acá mira el yerberío. Muy latinoamericano. Cómo corresponde. Mira tú qué serán esas cosas. Misteriosas. Y esto, pues, es por supuesto lo de toda la vida, ¿no? Bueno, esto también de toda la vida. Pues esto es lo comprobado. Vamos a decir así. No, aunque no hay que ser tan este... Hola. ¿Cómo está? No hay que ser tan este... Jodido. Porque hay cosas también que se comprueban de la santa. La sabiduría es acumulativa. Mira las piñitas chiquitas. Esas piñitas chiquitas me hacen acordar las piñas de Isla de Pascua, que son buenazas. Ahí están los nopalitos y los... La palta. Ah, no. Estos son aguacates, ¿no? ¿Aguacate o palta? No, aguacate. ¿Y palta cuál es? Ah, no también. No tienen. Ah, no, palta en Sudamérica le decimos palta. No le decimos aguacate. Ah. Aguacate me suena a agua. Ja, ja. Gracias. La broma es estúpida, ¿no? A ver. Ahí está, pues, todo. Mira todo bien empacado. Bueno, esas cositas así. Hay todo un tema con el empaque, ¿no? Ya hemos hablado en varios videos. Y el reggaetón en primera fila. Ah. Todos los negocios, como usted está viendo, todo este plástico es por el tema de la cuarentena, de la pandemia y todo este rollo, ¿no? Eso es... Se entiende. Y estos cartelitos son típicos mexicanos, ¿no? A usted donde vaya en México es naranjas, hay amarillos, favorecentes, rosados, este... No, no, ese no, ese color, ¿no? Estos colores también le gustan de todo, ¿no? Pero son otros más típicos. Mira el chicharronazo. Oh, ¿le gusta el chicharrona en México? ¿Qué es lo que pasa? Bien españoles los veo. Ja, ja. Y ahí están las carnes, por supuesto. Acá en México les encanta golpear la carne. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le llaman este corte? ¿Cuál es el corte de carne? El sudadero. Sudadero. Ah, ese para los tacos sudadero. Ah, mira, ahí está. Listo, gracias. Mucha gente llega y dice que yo voy a comprar, pero no se da cuenta la cámara. Cuando ve la cámara es la decepción. Y ahí tiene menos este, bueno, deben ser los baños, las oficinas administrativas, ¿no? Y acá vamos a ver más negocitos. Acá están abarrotes, todo lo que es abarrotes. Mira qué será esto, pescado ya cortadito. No, no creo que sea pescado, no hay mucho pescado, porque estamos lejos de... Debe haber, no lo dudo. No digo que no haya. Pero no es pues como usted cuando va un... No es como cuando va usted el mercado callado, pues, ¿no? O sea, obviamente. Obviamente no. Yo creo que lo que saca es el food court. Yo lo vi hace un rato cuando entré así para ver. Ahí está, acá, ahí está. Mira, hablando del rey de Roma, ¿cómo que no? Claro que hay pescado. Claro que hay pescado, ¿ves? Eso te pasa, Roberto, por estar hablando huevadas. Claro que hay pescado. Y ese pescado no es del agua ni de rey, son pescados de... Siempre tiene ahí un su negocio, negocio. Buena pantallaza ella. Claro, ahí están las empanaditas. Esta es la comida típica chilena. No, mentira. Y ahí está el mercado. Mira, aquí están las verduras, el limón. Pirámide, alcaldía, ahí está Palapa. Ahí están los pollos. Los pollos son muy amarillos porque comen maíz. En México le dan la comida maíz. Por eso son así como que más amarillos que en otras partes. Ahí hay plantitas, mira, frutales. También venden flores. Ahí están los chiles, por supuesto, los grandes. Son los chiles poblanos. Ya conozco ya, señora. Ya voy conociendo, pues, reconociendo los pimientos. Y eso se llama... Chile poblano al pueblo. Y ahí están, mira, las paletas. Oye, en México le gusta bastante las paletas. Me he dado cuenta. Caballero, ¿cómo está? Ya no me caigo bien. Ahí están los meloncitos. Los platanitos. Y ahí vienen las cosas. Lo que no veo es ropa. Parece que no venden ropa acá. O la ropa de esa. Ah, está por acá, claro. Este mercado tiene toda la pinta de ser setentas. Claro, acá están los puestos de ropa que están ahora cerrados. Estos, pero estos están abiertos. Quizás ropa no, pues, el sitio no ha funcionado. Y venden otro, ya barrotes, eso tipo cositas. Coca-Cola forro, ¿no? Otro tipo de productos. Acá hay otro acceso. Mira, está bien electrónicado. Vamos a hacer que filmo. Yo no puedo filmar niños. Los niños no. No, pero me parece bien que no haya nadie ahí. Porque eso es una vaina. Lo que ponen personas ahí es como que, pucha. Un ser humano no puede estar trabajando así. Eso no es condición de trabajo. Yo no, en ese sentido, yo no. No es así la cosa. Acá ven los sabores de México. Fuente de soda, ¿no? Eso es del tostado. Todos los moles, los, ¿no? Todas las sazones, los sabores de México. Ahí está el tamarindo. Qué rico. Y acá, mira, esos negocios más grandes. Que venden jamones, quesos y todo. El asunto. Y afuera, por supuesto, los tamales, los tacos en primera fila. Mira qué grandazo tiene acá, señor. Ah, ese de galletitas. Entonces, vamos ahora, sí, para el lado donde está el food court de Ville. Porque yo he visto temprano. No sé por dónde entré y entré. Estoy dando ya la vuelta completa. Es un mercado chico, pero excelente para un lugar. Tiene de todo. De todo. Que pena, que no lo tengo más cerca. Porque tiene de todo. Y vamos a entrar acá. Yo creo que acá es la parte de la comida. Que está un poquito más lejos. ¿No? Ahí es la comida, ¿no? Las comidas servidas. Gracias. Comidas servidas, digo yo. Acá están las oficinas. Claro. Patio y máquinas. Administración. ¿No? Todo este asunto. Y acá viene el... Ahí está. Mira. Como barco. Como barco de crucero. Entra de frente y pling. Lo primito. A lavarse las manos. Como debe ser. Ahí están los puestos. Antojitos mexicanos. Esperanzita. Mira todo. Ahí está. Los buenos puestos. ¿Sabes cuánto? Cuatro o cinco puestos. Grandazos. La gente sabe. Viene con su buena televisión, por supuesto. Porque eso no los tenemos en Latinoamérica. Como usted debe ser. Ahí están los baños. Todo muy limpio. Por supuesto, muy organizado. Si te cobran tus seis pesos con su la señora ahí, con su revista. ¿Ve? Esa es otra cosa. Es otro tema. Y ahí está el tema de el acceso. Tortillería. Muy bien. Ahí está. La gente venía a almorzar acá. Comer. Mediodía. No. Algún día, por supuesto, venía a comer. Pero ni lo pierde ni lo dude. Claro que sí. Muy bien. Entonces, eso ha sido el pequeño... Bueno, no tan pequeño. Para un pueblo no es tan pequeño. El mercado San Juanico. En San Juanico Nexty Pack. Yo estoy impresionado como se conoce el nombre. Nexty Pack. En la delegación Iztapalapa. Ciudad de México. México. Y como le digo en todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.